Historias, realidades paralelas impresas en un papel. Fábulas con vida propia, personajes casuales, letras que vos capturás con tus ojos y tu cerebro les da vida. Viajes a otros mundos sin moverte un milímetro físico en tuyo. Disparos emotivos que rompen la psiquis y se identifican con tus arrebatos de asombro. Letras, palabras, frases y finalmente vos allí capturándolo todo, recreándolo todo y siendo el responsable de que esas historias tomen vida una vez más. Ahora, el cuento. ¡Qué arrepentimiento! Nacido en su jamás olvidado Parque de los Patricios, incursionó de adolescente en el dibujo artístico y de historieta ingresando en la Escuela Panamericana de Arte bajo la conducción de maestros como Hugo Pratt. A su juicio, el más innovador de la historieta. Entre otros, su natural inclinación a la lectura desde muy joven lo llevaba a recorrer autores desde Emilio Salgari, pasando por Alejandro Dumas, Hemingway, Remarque, Edgar Allan Poe, Cortázar, Horacio Quiroga y otros. Dedicado de lleno a las letras desde hace años, a la fecha es autor de cuentos y poesías. Ha escrito dos novelas, Un asunto de familia y la investigación. Hallándose una tercera, Diario de un amor olvidado. En proceso, incursionó en el género teatral a través de un drama en tres actos, reunión de amigos y en preparación una comedia aún sin título. Hallándose de payasos del arte comerciando cantidades de acciones de materia gris. Ahora déjame que me engañe a mí mismo, entiendo que no soy de fiar. Ahora déjame que maneje un sauna y me vista de fauna, entiéndolo todo es mal. Fue finalista en el décimo certamen internacional de los cuatro vientos, 2005, integrando la antología Homenaje a Jorge Luis Borges, con publicaciones de trabajo de su autoría. Finalista en el décimo séptimo certamen argenta, rubro Poesía, mención de honor, género narrativa en el décimo primer torrente nacional de poesías y cuentos, Río de la Plata, 2005, de ediciones WABAP, por sus cuentos. Mención en el concurso nacional del sindicato de luz y fuerza, 2005, género cuento breve, primer premio en el concurso nacional anual 2002, género cuento de la biblioteca municipal de San Isidro y mención de honor, 2004, en idéntico evento. Según su propio decir, se considera un eterno agradecido al poder volcar en palabras sus recuerdos, vivencias, fantasías, ficciones. El desafío constante que conlleva introducirse en sus personajes. Escribir significa, a su criterio, vivir con mayúsculas. Ahora déjame que me engañe a mí mismo, entiendo que no soy de fiar, ahora déjame que maneje un sauna y me vista de pausa. De Luis Mangieri, Viceversa. De Luis Mangieri, Viceversa. Ahora déjame que me engañe a mí mismo, entiendo que no soy de fiar. Había perdido la noción del tiempo y esto lo desesperaba. Sentía frío, un intenso frío húmedo, casi acuoso, que no podía mitigar. Y lo peor, era la permanente y negra oscuridad que lo envolvía. Trató de ejercitar su mente buscando un paliativo a la situación y comenzó a recapitular sobre las circunstancias que lo condujeron a ella. Avanzada la noche camino a su casa, autos que lo encierran, cuerpos moviéndose en las sombras en busca de la presa, rostros oscuros y blancos, cabellos negros y rubios, el delito lleva patente universal. Por rabia o tonta inconsciencia intentó una resistencia destinada desde su comienzo al fracaso. Sin ninguna delicadeza fue envuelto a la realidad por fuertes golpes que los desmayaron. Embolsaron su cabeza, lo arrojaron violentamente al piso trasero de otro auto y se sentaron pisando su cuerpo maltrecho. Llegaron al destino ignorado, lo arrojaron sobre un delgado colchón, atada a sus manos, a la espalda y sintió miedo. Sin transición alguna, verdadero terror a morir, no ver nunca más a sus seres queridos, el cielo azul, la noche estrellada. Todo pasó a tener importancia, hasta los sencillos gorriones posados en los árboles del jardín de su casa. Lo que significaba algo en su vida, en un instante fue arrojado por la letrina y se preguntó, ¿por qué yo? La respuesta sonó lógica, ¿y por qué no? Sintió la sangre seca en la dolorida cabeza y las cintas plásticas que tapaban su boca y ojos comenzaron a molestarle cada vez más. El sudor adhería la camisa al cuerpo, gruesas gotas de transpiración le caían por el rostro y pasó su cara por el colchón buscando algo de alivio. Nadie aparecía, lo que aumentaba su inquietud aunque en definitiva todo se resumía a dinero, nada más que dinero. Pedirían su recompensa y luego lo dejarían en algún lugar como era costumbre. Pero lo mismo que lo tranquilizó lo perturbó, podía salir con cualquier idiotez y quedaría con final abierto. La sequedad de su boca, la garganta contraída, las palpitaciones aceleradas, fueron muestras claras de dudas renovadas. Escuchó pasos y abusó el oído creyendo que serviría para algo. Una mano se posó en su rostro e instintivamente echó la cabeza hacia atrás. Un costado pero con firmeza, lo detuvieron arrancaron de un tirón la mordaza. Dolor intenso, pero al menos pudo mover la mandíbula entumecida y, lo principal, en condición de hablar. Una oscureza, sin tonada reconocible, dijo Tenés un grabador delante de la boca. Hablá y decí que estás bien, que los querés mucho, pero sobre todo que cumplan con lo que vamos a pedir. ¿Entendiste? ¿Cuánto van a pedir? se animó a preguntar. A vos no te importa, sabemos quién sos, así que hablá y decí lo que te ordené. Su voz sonó casi como un ruego. Lo digo porque no es fácil reunir mucho dinero en poco tiempo, con palabras pronunciadas lentamente que dejaron implícita la amenaza, escuchó Ojalá lo consigan, papá. Fue invadido por una consucesión de sentimientos encontrados. Furia, impotencia, deseo de matar, estupor, resignación. Pero, escúchame, pueden no tener tiempo de conseguir todo. Ustedes lo saben, se atrevió a reclamar creyendo que, con ello, establecer una beneficiosa discusión para ambas partes. Tiene que ser una suma que se pueda conseguir. Esto último sonó sin mucha convicción. Oíme, tenés familia, amigos, guita. ¿Crees que no te conocemos? Permitime que insista, señaló con patética galantería. Es difícil juntar muchos efectivos de la noche a la mañana, porque ustedes lo quieren pronto, ¿no es así? Preguntó con ansia esperanzada. Del otro lado hubo silencio. Luego la voz, más paternal, sentenció. No te preocupes por el tiempo. ¿Cuál es el apuro? Le pareció que se estaba burlando, pero insistió. Ustedes quieren el dinero, ¿no es cierto? Bueno, me parece que la mejor forma es hablar conmigo para saber cuánto pueden conseguir rápido y sin problemas. Y todo bien, ¿no? Casi fue un ruego. Vos sos de palo en esto, no existís. Nosotros mandamos y los otros dicen que sí. ¿O no te diste cuenta todavía? Otra voz, más alejada, fue imperiosa. Tarrá con tanta palabra, que diga lo que tiene que decir y terminala. No hablo más. Y con voz que le sonó llorosa, hizo lo que le pedían y que Dios lo ayudara. Bien hecho, parecés actor. Ahora te voy a traer algo para comer. Hijos de puta. Sabían que tenían las haces en la mano y no les importaba nada su dolor y mucho menos el de la familia. Entonces un odio ciego y comenzó a dominar el temor. Su mente gritó el rencor que nunca creyó pudiera llegar a tener. Pedía sangre. Me importa un carajo si Dios perdona o no, pero quisiera matarlos con mis propias manos. Que mueran despacio. Que padezcan lo mismo que yo. Pero, ¿de qué carenciados me hablan? Continuó su razonamiento. Son criminales. Nada más que eso. Y se los debe liquidar sin piedad. Y a la mierda con la democracia. Las leyes, los derechos humanos y todo ese discurso que me vendieron y compré. Ya no. No, ahora no. Quiero tener poder de vida y muerte para aplicarlos sin miramientos. Al barrer, no me importa si son grandes o chicos, hombres o mujeres. Tienen que pagar caro lo que están haciendo. Eso es. Una buena dictadura militar que los pase a cuchillo. Bien que con ellos esta basura no ocurriría. Al menos a mí no andaban tranquilos por la calle y... Se detuvo al darse cuenta de lo que pasaba y buscó a calma. Quietud. Y no convertirse en irracional. Tomó tiempo para hasta lograr estabilizar sus emociones. Estaban echadas y lo único que restaba era esperar. Por otra parte, en estos casos siempre se negociaba la cantidad. Había escuchado o leído como se partía de una suma y luego se convertía en otra menor. Estuvo tentado a reír pero no lo hizo. Resultaba que todo era negociable. Tal como aprendiera en su empresa y ahora se daba cuenta de que vivir o morir también formaba parte de un negocio. Un lucrativo e inmundo negocio. Pero a eso se reducía. Escuchó pasos nuevamente. Tomá. Comé galletitas y tomá un té. Así después nos decís que te matamos de hambre. Después de todo iba a haber un después. Inexplicablemente eso lo tranquilizó y con ayuda pudo sentarse. Estoy atado, dijo. Esperando quedar con sus manos libres. No te hagas el vivo. Yo te doy y vos comes. Como a los chicos, ¿viste? Así lo hizo. Con desesperación mordió y tragó lo que le daban. Tenía que hacerlo aunque le costara a su garganta recibir la ración. Después de todo su tozudez había logrado que pudiera sortear dificultades y esta no podía ser la excepción. Cuando terminó se sintió mejor y antes de que se fuera quiso saber. ¿Por qué lo haces? Los pasos que se alejaban se detuvieron y supuso que lo estaban mirando. Incluso se le cruzó lo que escucharía una historia de miserias, niñas desvalidas o cualquiera de esas razones de moda. Pero no. Por Guita. ¿Por qué otra cosa? Pero aunque sea Guita, los pueden agarrar, matarlos. Unos segundos de silencio como si estuviera estudiando la respuesta que llegó. Mirá, para mí es un laburo que deja muy buena mosca. Mucho más de lo que gana un obrero echando los bofes como un perro. Y eso de que nos agarren está por verse. Somos buenos en esto y en cuanto a morir, ya sabés, a cualquiera le llega. Pero antes la cana va a tener que remar mucho. Si nos arrinconas vos, sos el que nos salva la vida. Lo de siempre. Pedimos que vengan la televisión, el juez y toda la boludez. Negocias a la vista de todos y la cana no te limpia. Tranzamos y salimos. Yo a la cárcel me la banco, aunque otros no quieran volver. Pero te consigues un abogado de esos que están para todo y con buena conducta. El dos por uno y toda la pelotudez nos estás mucho más tiempo en la tumba. Para mí no es tan difícil. Habrá otros que se cargarán a tiros, pero papá no. Lo escuchó alejarse luego de la explicación y con asombro. Se dio cuenta de la lógica irrefutable que elaboraba esa mentalidad. Era el mundo al revés. Criminales que saben lo que hacen, conocen el oficio y el ambiente en que viven. Se saben amparados por leyes obsoletas y permisivas que están lejos de significar justicia. Medios de comunicación que transversan lo blanco y lo negro en busca de audiencia sin importar cómo. Inercia delictiva en todos los responsables de tomar medidas rápidas y justas en defensa de los ingenuos y honrados. Políticos a quienes en el mejor de los casos se les podría tildar de incapaces. Corrupción en los estratos encargados de velar por la seguridad. Se llegó a todo eso y lo peor, la gente común, gente como él, se acostumbró. Aceptaron las condiciones, se resignaron y que siga el corzo. Nada en el futuro quisiera tener la más leve esperanza de cambio. Era la derrota moral. Mucho más eficaz que cualquier otra. Vivían sometidos a las reglas del juego que los viles imponían. Y los buenos a joderse. El desánimo comenzó a ganarle y sintió, no obstante los ojos vendados, que lloraba. En un rápido flash aparecieron los rostros de su esposa, sus hijos. Todo aquello que formaba parte de su vida y la opción era no volver a ver. Cayó en una especie de letargo que lo llevó a esperar. Esperar que algo pasara sin saber qué. Se retiró la ceremonia de hablar al supuesto grabador, se reiteró, aunque con distintas palabras, según la amable sugerencia que recibiera. Y ahí seguía, dormitando de a ratos, intranquilo, sintiéndose sucio, pero lo asumió ya mansamente quebrado. Hasta que escuchó palabras que no alcanzó a entender, dichas con voz autoritaria y en un lugar que no era el suyo. Instintivamente se puso alerta. ¿Habían arreglado? Entraron a la habitación con prisa y un par de manos lo alzaron del camastro. ¡Levantate! ¡Vamos! ¡Venís con nosotros! Lo arrastraron por un piso de cemento mientras lo asusaban. ¡Apurate, carajo! Hay que salir pronto y lo dejamos donde hablamos, dijo otro. Es lo mejor, reconoció la voz de quien fuera su interlocutor. Le pareció que toda la felicidad del mundo caía sobre su cuerpo. Por fin terminaba la pesadilla. Seguramente llegaron a un acuerdo y le soltaban, quiso reír, pero no se atrevió y solo preguntó. ¿Todo bien? ¿Les pagaron? Un silencio que pareció eterno. Sí, no te hagas dar problema. Te vamos a dejar en un lugar y después es cosa tuya. Nuevamente se fue arrojado en el piso trasero del auto y otra vez las suelas pisando en su humanidad. Se estaba moviendo. ¡Ah, Dios! Volver a casa. Su gente. Tratar de olvidar. Aunque su interior sabía que era imposible. Su vida había cambiado. Y le gustara o no, ya no sería como antes. Pero lo importante es que salía ileso de esta locura. Y ahí estaba ahora, con los ojos bien abiertos contemplando el impenetrable lobrego cielo. Le habían sacado la tela plástica que no alcanzaba a ver nada. Quizás más como consecuencia del tiempo que habían estado cubiertos o la cerrada en el grudo de la noche. No podía moverse. Su garganta bloqueada no permitía articular sonido. Y el frío, cada vez más penetrante, se enquistaba en sus huesos. ¿Cómo lo ubicarían? Seguramente habrían informado y lo estarían buscando. Pero lo importante es que ya era libre. Y lo demás, simple cuestión de tiempo. ¡Ay, viejo Callejón! ¡Ay, viejo Callejón! Se escucharon voces. Voces de hombre. Indicaciones a hadas con premura y sombras abacanicando el descampado. Ya estaban cerca y solo restaba esperar. Acá, comisario, gritó una voz ronca. Allá había un cuerpo. ¡Acercate, Saldania! ¡Rápido! ¿Cómo está? Se escuchó otra voz más lejana. ¿Y cómo iba a estar? ¡Mal! Pero lo habían encontrado. Y era lo que importaba. Todavía no veía acercarse a nadie, pero su mirada se mantenía fija. Hubo un silencio. Cortado por el chapoteo de pies en el agua. ¡Saldania! ¿Se encuentra bien? El sargento se limitó a decir. ¡Está muerto, comisario! Le metieron dos tiros en el pecho. Pobre hombre. Tuvo mala suerte. Las manos se acercaron a sus ojos y con suavidad cerraron los párpados abiertos. Luego, la eternidad.